Era una mañana muy soleada Era una mañana muy soleada ¡Ay! Cuando supe que yo era la presa Se me vino a la cabeza que me tenía que pelar Me fui caminando al parqueadero Cuando varias camionetas de soldados fui a topar Pido una tienda a media vuelta Chávez lo mandó una alerta Que por mí yo soy el blanco Conseguí un rating improvisado Pasando la ley del valle Me recogí un carro blanco A lo que yo me estoy refiriendo Es que a mí me pusieron el dedo Primo libre andaba conmigo Pero no le salió bien a la trampa Por el monte me dejé escurriendo Por el monte me dejé escurriendo Altyazón CC por Antarctica Films Argentina